Las protestas en Birmania contra la Junta Militar continuaron este lunes a pesar de la brutal represión y tuvieron un aplauso masivo en honor a los jóvenes y las guerrillas étnicas por su oposición al golpe de estado del 1 de febrero. En Rangún, la antigua capital, más de un centenar de personas vestidas de negro celebraron una sentada en recuerdo a las víctimas de las protestas. A pesar de que las muertes por la represión son ya 564, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos de Birmania, cientos de personas se manifestaron también en otras ciudades del país. El domingo, 10 guerrillas étnicas birmanas expresaron su apoyo al movimiento democrático en un comunicado conjunto en contra de los militares. A las más de 560 muertes registradas hasta el momento, se suman al menos 2.667 detenidos, entre los que pueden figurar pronto unos 60 artistas, entre ellos actores y cantantes, contra los que se han emitido órdenes de arresto por publicar mensajes de apoyo en favor del movimiento de desobediencia civil. El ejército justifica el golpe de hace dos meses por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de la líder birmana Aosan Suu Kyi y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.